Sacramentum naturae desde Adán a Abraham. Durante el tiempo que va desde el pecado original hasta Abraham existió para el mundo gentílico el llamado Sacramentum naturae, por el cual los niños que no habían llegado al uso de razón se libraban del pecado original. Este sacramento de la naturaleza consistía en un acto de fe en el futuro redentor que, en nombre del niño, realizaban sus padres u otras personas, y que probablemente tenía significación sensible por el empleo de algún signo externo correspondiente, oración, bendición. Nos dice Santo Tomás en Suma Teológica, parte IIIA, cuestión 70 artículo 4 respuesta 2. Antes de instituir la circuncisión, lo que justificaba tanto a los niños como a los adultos era la fe en el Cristo futuro. Y una vez que fue instituida, lo mismo. Pero antes, no se requería un signo manifestativo de esa fe, porque los hombres fieles aún no habían comenzado a formar comunidad separadamente de los infieles para dar culto al único Dios. Es probable, no obstante, que los padres fieles dirigiesen a Dios algunas plegarlas en favor de sus hijos recién nacidos, sobre todo cuando estuviesen en peligro de muerte, o que tuvieran para ellos alguna bendición, que viniese a ser como un signo de la fe. De la misma manera que los adultos ofrecían preces y sacrificios por ellos mismos. Nos dice San Agustín en Le Libro contra Juliano tomo 5 capítulo 11 parte 45. Pero no se ha de creer que antes de ser dada la circuncisión a los servidores de Dios, que creían en la venida, en carne, de un mediador, no hayan tenido como socorro algún sacramento en vista a la salvación de estos niños, aunque, por alguna oculta razón, lo haya querido silenciar la Escritura. Leemos que existieron sacrificios que prefiguraron la sangre que quita el pecado del mundo. Y en tiempos de la ley vemos con mayor claridad que en el nacimiento de los niños se ofrecían ciertos sacrificios por los pecados. ¿Quieres decirme por qué pecados? Recuerda también que el alma de un niño engendrado por Padre Santo sería borrada de su pueblo si no era circuncidado al octavo día. Dime el motivo, si niegas fuera reo del pecado original.